Actualmente no hay una homologación en el reglamento de tránsito en los diferentes municipios. Cada quien va por lo que le conviene y esto no es favorable, dice el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública a través de su vocero, Alfonso Verde Cuenca. Homologar el reglamento de tránsito, endurecer sanciones y mejorar el equipamiento son tareas que no han podido cumplir los municipios del área metropolitana. De acuerdo al abogado y presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Alfonso Verde Cuenca, en materia vial, falta mucho trabajo por hacer para dar mayor certeza y seguridad a los automovilistas. En el año 2002, los municipios metropolitanos lograron acuerdos para tener un mismo reglamento y sanciones. Sin embargo, con el paso de los años ya ninguno coincide y esto no permite una real aplicación. Nuevo León necesita sacar fuertemente la cara, sus presidentes municipales principalmente, para efecto de como se ha venido debidamente trabajando, tengamos unas reglas de tránsito que nos provoque la reducción de tanta pérdida de vida, de tanto conductor que incrementa el riesgo por ir conduciendo con altos niveles de alcohol en su sangre. Tenemos que buscar estándares internacionales que permitan en la medición del alcohol, por ejemplo, reducir esos niveles para empezar a sancionar con gravedad a esos conductores. Monterrey es el municipio que más modificaciones ha hecho y recientemente agregó sanciones a quienes utilicen un teléfono celular al mismo tiempo que van conduciendo. Un aspecto que tampoco se ha homologado son las multas, ya que mientras en San Pedro, San Nicolás y Monterrey son altas, en otros municipios se mantienen bajas. Resulta con imprudencia, con gravedad, quien ingiere bebidas alcohólicas y toma el vehículo, toma el volante, en un municipio socioeconómicamente más precario, más débil que alguno otro, pero ahí igualmente el bien jurídico protegido sigue siendo el mismo. El abogado dejó claro que se requiere mejor y mayor personal de vialidad, así como equipamiento con cámaras y radares. De igual forma, será necesario que en el caso de reincidente se apliquen pena más severas y que los municipios cuenten con campañas para exhortar a los ciudadanos a no participar en sobornos. Luis Besa, Noticieros Televisa.